Las medidas que el gobierno ha echado hacia atrás, la vamos a conocer ahora, inmediatamente, las medidas que el gobierno ha intentado imponerle al pueblo dominicano, pero no le ha podido, no le ha salido. El presidente Luis Abinader ha encaminado decisiones gubernamentales que ha dejado sin efecto al comprobar el rechazo del ciudadano. Desde el inicio de su administración, el gobierno de Luis Abinader se ha visto en la necesidad de echar para atrás disposiciones que han generado un gran revuelo en la población y dentro de su propio partido. Y las últimas semanas no han sido la excepción. La más reciente de todas ellas se produjo por la resolución del Ministerio de Administración Pública, conocido como MAP, y la Dirección General de Presupuestos, DG Press, que restringe el ingreso o movimientos de personal, restringe el ingreso o movimientos de personal y reajuste salariales, que representan el incremento en el reglón de remuneraciones en las instituciones que componen la Administración Pública. La comunicación establece que el cumplimiento de la norma se realiza a salvo aquellos entes u órganos que por su naturaleza lo ameriten, y que cuenten con la debida autorización tanto del MAP como la DG Press. Dice que esa disposición causó una serie de reclamos y quejas, principalmente de parte de los miembros de la base del Partido Revolucionario Dominicano Moderno, PRM, que aún están a la espera de ingresar al tren gubernamental, y justo al día, el siguiente titular del MAP, Darío Castillo Lugo, tuvo que enviar un documento a los medios de comunicación para aclarar que la circular no limita los nombramientos si son para cubrir vacante o sustituir personal activo. El ministro explicó que no está restringido el ingreso de nuevo personal a la Administración Pública bajo esas condiciones porque estos estarían incluidos en el presupuesto vigente y no representarían incremento en el reglón de las remuneraciones. Dice que las tarifas eléctricas fue uno de los causales de que el gobierno ha echado las medidas hacia atrás. Ha tenido que echarse hacia atrás por el rechazo de la población. Esas circunstancias ocurrían casi al unísono con las quejas en los medios del aumento de la tarifa de la factura eléctrica. Y que junto con los apagones, se habían convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno. Debido a los reclamos, los hastas, las convocatorias a marchas multitudinarias, Abinader expresó ante varios reporteros que el gobierno había determinado detener próximas alzas de la tarifa eléctrica hasta que cambie la circunstancia económica en la República Dominicana. Un día después de esas declaraciones, mediante la resolución CID 0868-2022, la Superintendencia de Electricidad anunció que modificaría la disposición emitida el 30 de junio en la que se establecieron las tarifas de transición para el trimestre de julio-septiembre de 2022, dejando la misma sin efecto y manteniendo en vigencia las aplicadas en el trimestre de abril a junio del 2022. Luego de emitida la resolución, esta Superintendencia ha verificado que la condición extraordinaria actual de la situación mundial ha generado un incremento desmesurado de los precios de los combustibles, insumo indispensable para la generación térmica. Dice que los cuales impactan el costo de la generación de electricidad, el proceso de abastecimiento de la empresa, de distribución eléctrica y el cálculo tarifario. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, reafirmó que la empresa distribuidora de electricidad deberán refacturar a los usuarios del servicio público de la electricidad la factura emitida en el mes de julio. ¿Y las demás facturas? ¿Qué pasa con las demás facturas? Solamente se le va a refacturar a los usuarios la factura del mes de julio, pero hace tiempo que estamos pagando alto. Otro de los que se echaron para atrás fue el retiro del proyecto ciberdelincuencia. No sé si usted lo recuerda. Una semana antes, a mediados del mes de junio, el jefe de Estado intruyó el retiro del Congreso Nacional del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia que podría sansecionar a un ciudadano con hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias. Por instrucción del Presidente de la República, estoy procediendo a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultativa para la revisión y la actualización de la legislación sobre libertad de expresión, expresó Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. También se retractaron al fideicomiso de Punta Catalina. El 11 de enero de ese año, de este año, el 11 de enero, la Cámara de Diputados aprobó un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina, el cual había sido depositado por el Poder Ejecutivo una semana antes. De inmediato, las críticas de varios sectores comenzaron y tuvieron que dar marcha atrás. Otra cosa que se dio marcha atrás fue los carnés de habitantes fronterizos. La Dirección General de Migración tenía pautado comenzar a implementar la iniciativa despéndido de los carnés de habitantes fronterizos, entre comillas, a los ciudadanos extranjeros que residen en la zona fronteriza y que ingresan al país durante el día sin intención de quedarse. Sin embargo, la medida nunca llegó a cumplirse debido al rechazo de la población a la misma. Otra medida que fue rechazada también fue el intento de la reforma fiscal. También se dio marcha atrás. Y hay bastantes medidas que se dieron marcha atrás ante el rechazo del pueblo como debió ser. Y usted puede rechazar algunas medidas que se toman porque usted tiene todo el derecho como ciudadano. Porque el pueblo es el que elige. El pueblo es el que elige a quien va a llevar a gobernar nuestro país. Y si alguna medida no va de acorde a nuestro pueblo, pues no se deben aceptar. Entonces me parece que todas esas medidas que fueron retratadas es porque el pueblo reaccionó a través de los medios de comunicación, reaccionó a través de las redes sociales. Y como ustedes saben, las redes sociales, los medios de comunicación, tienen un peso,